¿Qué es el chavismo? El chavismo no se conformó con una crítica al neoliberalismo en particular, sino que avanzó en una crítica profunda y orgánica al capitalismo en general. Por lo tanto, el chavismo es socialismo. Bueno, el socialismo pasó a ser una palabra casi que prohibida. Quien decía por aquí, por estas tierras, o se le ocurría hablar del socialismo, alguien decía, amarren a ese, ¿cómo se llama? A ese troglodita. Mucho menos el marxismo, ¿no? El demonio. Y partidos enteros y movimientos enteros se pasaron a la socialdemocracia, se pasaron al centro político, bajaron las banderas, la inmensa mayoría se aliaron, alianzas tácticas, dicen algunos, o decían algunos, con la extrema derecha que los persiguió, los azotó, alianzas tácticas. Para sobrevivir políticamente, el pragmatismo, muchas veces de buena fe, otras veces traición. La agudización de la lucha de clases que enfrentaba la revolución, obligaba a transitar la vía de la radicalización o perecería en el intento. Era, por tanto, una necesidad histórica, como única vía para honrar las demandas del pueblo venezolano, optar por un proyecto anticapitalista, el socialismo bolivariano. Aunque el debate continúa, el chavismo ha logrado fijar algunos preceptos fundamentales aprendidos de la experiencia histórica de otras revoluciones y de las particularidades propias de nuestro incipiente proceso de construcción socialista. ¿Cuáles son esos rasgos socialistas que el chavismo plantea? El socialismo bolivariano es radical y revolucionario, lo que permite diferenciarlo de todo aquel socialismo reformista que busca la transformación gradual sin alterar sustantivamente el capitalismo y las formas burguesas de organización de la sociedad. Yo antes del golpe de Estado jamás hablé de socialismo, jamás hablé de socialismo. Yo quería hacer cambios así, progresivos, suaves, pues. Y fíjate en lo que nos pasó. Por eso no, no valen los cambios suaves. Cambios radicales. O no hay cambio. La revolución o es radical o no es revolución. El socialismo o es radical o no es socialismo. El socialismo bolivariano interpela las relaciones sociales de producción capitalistas, especialmente la propiedad privada sobre los medios de producción, como fuente de explotación del trabajo asalariado. Propugna la hegemonía de la propiedad social en su forma estatal o comunal. Pero no solo se trata de un modo de producción material o un sistema económico, es también un proyecto de transformación espiritual. Tratar de construir el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos ha legado el capitalismo, la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual, como palanca y otros, podría llevarnos a un callejón sin salida. Su efecto, dice el Che, podría ser minar el desarrollo de la conciencia. El Che enfatizó en que para construir el socialismo simultáneamente al construir su base material hay que construir al hombre nuevo. No nos basta con crear empresas socialistas, con recuperar empresas, no nos basta con el colectivismo. El socialismo bolivariano es un proyecto de integración social que también incorpora las luchas identitarias de indígenas, mujeres, afrodescendientes, diversidades sexuales, etcétera. Pero es también un proyecto de integración armónica con la naturaleza que hoy sufre un peligroso proceso destructivo a causa de las relaciones depredadoras que el capitalismo ha impuesto. Además, el chavismo logró entender que si el socialismo quedaba relegado a las fronteras nacionales, tarde o temprano empezaría a retrogradar frente a la hegemonía capitalista. El internacionalismo revolucionario, junto a la doctrina bolivariana de integración continental, es, por lo tanto, otro de los rasgos esenciales del socialismo bolivariano. ¿Cuál es la actualidad del socialismo en Venezuela? ¿Será expulsado del proyecto chavista? ¿Quedará solo como una consigna hueca? ¿Cómo retomar el rumbo socialista? ¿Cuál es la posición del chavismo? Tenemos que sentir el socialismo como cruje debajo de nuestros propios pies, como un temblor, como un fuego. Sentirlo. Tenemos que sentir el maldito capitalismo como nos aguijonea por los músculos el alma. Si no se siente, no se piensa. De verdad. Y si no se piensa, la nada es lo que nos espera. Fin de la cita. ¡Buen belts! Gracias.